Mis amigos de Colombia, estamos trabajando bien duro por ustedes para que visiten el gran salón inmobiliario de Corferias a celebrarse del 10 al 13 de agosto en la maravillosa ciudad de Bogotá. Estoy en Davenport, en la Florida Central, en una comunidad fantástica, y yo quiero que ustedes vean esta casa, es una casa modelo, es una casa de cuatro habitaciones y de dos baños, que vamos a caminar en un video de recorrido para que usted se imagine aquí con su familia, invirtiendo todo su patrimonio en los Estados Unidos y protegiéndolo en dólares, la moneda más poderosa del mundo. Así que vamos a caminar esta casa y recuerden, vamos a estar con ustedes en Corferias, en el gran salón inmobiliario, dándoles información, la mejor información para que usted invierta en los Estados Unidos. Un punto muy importante es que con nosotros usted va a obtener no solamente la parte inmobiliaria, información de la parte inmobiliaria, también va a obtener toda la información que usted necesita para que le aprueben su crédito como extranjero. Así que vamos a caminar esta casa. Esta casa es una casa modelo que vamos a caminar en este momento, es una casa que está completamente amoblada. Yo quiero que ustedes la disfruten conmigo, que se imaginen aquí con su familia y que nos veamos pronto en el gran salón inmobiliario a celebrarse en la ciudad de Bogotá, del 10 al 13 de agosto, donde vamos a tener información no solamente de estas casas preciosas, sino de todas las casas que se construyen en la Florida Central. Información de casas nuevas, de casas usadas y de cómo invertir su dinero. Esta es una casa modelo, aquí la estamos viendo, la estamos caminando. Esta habitación, que sería la primera habitación que estamos viendo, está decorada como oficina. Aquí la podemos ver, vemos ahí el clóset, seguimos caminando por acá. Vamos a entrar al baño que comparten estas dos habitaciones. Vemos que el tope del baño es de cuarzo, ya viene incluido. Vemos el área de toilet y por aquí la ducha, bien importante que en la ducha utilizan cerámica, como lo están viendo en las paredes. Y aquí la bañera. Salimos de esta, del baño que comparten las habitaciones y entramos a la segunda habitación. Habitaciones cómodas. Usted que quiere invertir en los Estados Unidos, usted puede comprar una casa como esta y rentarla. Ahora, inclusive también tenemos información de las casas vacacionales, para que usted las rente a través de Airbnb y de esa manera haga multiplicar su dinero. Esta sería la tercera habitación de esta casa modelo. Esto es una casa modelo que estamos caminando. Para que ustedes se imaginen aquí con su familia, las personas que quieran tener su casa en los Estados Unidos. Aquí el área de laundry, lavadora y secadora. Seguimos caminando. Y ahora vamos a entrar al open concept. Donde está la sala, la cocina, el área de comedor, todo en un mismo espacio. Este diseño moderno es el que se utiliza con frecuencia aquí en la Florida Central. Un open concept, todo el espacio abierto. Por aquí vemos la isla con su tope de cuarzo. Esto viene ya incluido, sus gabinetes en la parte de abajo. Por aquí empezamos a ver ya los gabinetes tanto de arriba como de abajo de la cocina. Ese dishwasher, lavaplatos automáticos, viene incluido. El lavaplatos con su grifería ya viene incluida. Aquí seguimos viendo los gabinetes que componen la cocina. Al otro lado, la cocina, el range que ustedes están viendo en acero inoxidable. Así como el horno, su microondas también viene incluido. Y por aquí vemos la nevera que también viene incluida. Vamos a ingresar por acá para que vean este espacio. Que es un espacio muy importante de la casa. Que es el pantry, que es este closet donde usted puede almacenar sus alimentos. Seguimos por aquí. Y ahora vamos a ver el área familiar, donde estaría el sofá, el televisor. Súper amplio, cómodo, para que usted disfrute con su familia. Todas esas series tan buenas que pasan en todos los programas de televisión. Por aquí ya vemos el área del comedor. En esta ocasión se trata de un comedor de seis sillas. Fíjense que tiene muchísimo espacio. Hacemos un paneo. Y vemos por acá todo el open concept que conforma esta maravillosa casa modelo de cuatro habitaciones y de dos baños. Que está aquí en la Florida Central, en el área de Davenport. Vamos a dirigirnos a la habitación máster. Fíjense, completamente decorada. Con sus mesas de noche, con su cama king. Y estas mesas de noche, yo creo que ustedes lo pueden apreciar, son bastante grandes. Y de esa manera usted puede darse cuenta del espacio amplio que tiene esta habitación máster. Vamos a irnos por acá y vamos al baño de la habitación máster. Vemos que tiene doble lavamanos, tope de cuarzo. Podemos ver los gabinetes, el espejo. Por aquí, el área de la ducha, el shower. Seguimos acá. Sería un closet para colocar toallas, sábanas. El walk-in closet, amplísimo por demás. Y aquí tenemos el toilet de la habitación máster. Seguimos por aquí. Quiero que finalmente caminen conmigo. La parte de atrás de la casa, para que ustedes vean cómo son las casas aquí en la Florida Central, en el área del Gran Orlando. Esta comunidad está muy cerca de los parques de Disney. Excelente ubicación. Aquí vemos lo que sería el Lanay, que es este espacio cubierto para que usted coloque su sillita, coloquen todas sus cosas. Y vamos a caminar el patio. Esta casa modelo no tiene vecinos en la parte de atrás. Ahí podemos ver la vía principal que lo lleva a toda el área comercial y al área de Disney. Aquí vemos el espacio, el área que tiene el patio de esta maravillosa casa. Le vamos a estar mostrando muchas casas porque yo sé que usted va a estar con nosotros en el Gran Salón Inmobiliario. Y queremos llevarles información, la mejor información de la Florida Central. Estamos tan emocionados de participar en el Gran Salón Inmobiliario 2023 de Corferias, que vamos a llevarles la mejor información a toda nuestra gente bella de Colombia. Vamos a estar en Bogotá con usted respondiendo todas sus preguntas, ayudándole no solamente en la parte inmobiliaria, sino ayudándoles con el préstamo. Tenemos la mejor información para ayudarles, para que le den ese préstamo internacional y usted puede invertir su dinero en los Estados Unidos y protegerse en dólares. Tenemos entradas VIP, lo hemos mencionado en otros videos. Las personas que quieran entrar a VIP tienen que enviarme a través de WhatsApp al más 1-321-977-2024. Su nombre, su apellido y su correo electrónico. Automáticamente le vamos a dar esa entrada para que nos visite en el Gran Salón Inmobiliario a celebrarse del 10 al 13 de agosto en la bellísima ciudad de Bogotá. Así que los esperamos con la mejor información y dígales si al sueño americano, porque nosotros estamos dispuestos a ayudarle si Dios quiere. Amén. Los esperamos.